Hoy necesito que me abraces fuerte, sin palabras, sin excusas, solo brazos. Que no tengas prisa, que no me recuerdes, que solo somos, la apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos y prejuicios. Que alcances ya los huesos, y me despiertes lejos, de esta torpe selva, fin de siglo. Y no me preguntes, que es lo que pasa, no traigo heridas, eso es lo que preciso. Notarte bien dentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto, que estoy contigo. Hoy necesito que me abraces fuerte, y que tu silencio traiga mucha calma. Que la noche venga lenta como nieve, y nos halle enlazadas las espaldas. Y no me preguntes, que es lo que pasa, no traigo heridas, eso es lo que preciso. Notarte bien dentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto, que estoy contigo. No me preguntes, que es lo que pasa, no traigo heridas, eso es lo que pasa, no traigo heridas, eso es lo que pasa. No traigo heridas, no traigo heridas, eso es lo que preciso. Notarte bien dentro, no traigo heridas, eso es lo que pasa, no traigo heridas, eso es lo que pasa. No traigo heridas, eso es lo que pasa, no traigo heridas, eso es lo que pasa. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos y prejuicios, que alcances ya en los huesos y me despiertes lejos, de esta torpe selva, fin de siglo.